Damos inicio al curso con la primera conferencia que dictará el profesor y jurista y también el politólogo Joan Caracés Ramón. Él es valenciano de origen, fue durante los años de la unidad popular asesor del presidente Salvador Allende, pero no es ese el motivo fundamental por el cual está aquí y creo que esos son elementos de cultura, sino fundamentalmente por toda una trayectoria, trayectoria de vida ejemplar, de vida ejemplar en el ámbito fundamentalmente político, fundamentalmente teórico y fundamentalmente en lo que significa la tradición del pensamiento crítico. Es decir, es un pensador, un pensador que en ese ámbito ha sido capaz de mantener lo que es la perspectiva de la tradición del hacer de las ciencias sociales y también de la reflexión. Desde esa perspectiva no solamente ha hecho y por eso lo he presentado no como abogado sino como jurista, es decir, ha desarrollado el pensamiento de las ciencias jurídicas a través de, ustedes bien saben, cuando se produjo la detención del tirano Pinochet, él fue uno y el principal hacedor del caso Pinochet porque para que haya caso Pinochet tenía que haber estado redactada, hecha, justificada y por tanto concebida y por tanto ideada y esa manera de concebirla, idearla, no tenía que haber sido improvisada y la improvisación por tanto no cabe en el derecho y el derecho no solamente no se improvisa sino por tanto se crea, se hace y se desarrolla. Y en ese sentido Joan Garcés es por tanto un hacedor del derecho y de la justicia crítica y desde ese punto de vista por tanto ha participado y ha desarrollado parte de ese pensamiento del derecho crítico. En Chile participó también en la construcción de ese pensamiento alternativo y desde ese punto de vista aportó y jugó un papel fundamental al lado del presidente Salvador Allende. Dentro del caso Pinochet por tanto sería imposible entenderlo sin su figura dentro de lo que es la acusación particular y la acusación popular que como ustedes saben sigue vigente, es decir, no se acaba con la muerte del tirano sino que sigue estando presente. No quiero quitar más tiempo, su obra es extensa en todo en el campo tanto de las ciencias políticas y el campo jurídico y se trata desde ese punto de vista de que ampliar al día de hoy la vigencia política del pensamiento de Salvador Allende. Gracias por estar con nosotros y poder participar en el segundo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo, se nota que es un amigo quien ha hablado. Gracias igualmente a la Universidad Complutense y a la Jornada de México por hacer posible este encuentro y un saludo muy afectuoso a los amigos de uno y otro hemisferio, de ambos hemisferios, como decía la Constitución en el siglo XII. Gracias por estar aquí presentes y a las demás personas que han venido a esta jornada. Viniendo para acá me contaba mi hijo que acaba de llegar de París, que en el último número de la revista Le Point de París entrevistaba al alcalde actual de aquella ciudad, Bernard de la Noé, que es una de las personas, de los nombres que más suenan en estos momentos como posible candidato del Partido Socialista francés a las elecciones presidenciales propios siguientes. Y una de las preguntas que le hacían era la misma de este seminario, en cierto modo, es decir, ¿cuál es, señor de la Noé, señor alcalde de París, su referente político? Y su respuesta fue muy escueta, lo que llamaba la atención. Las ideas de San Salvador Allende, pensando en esta respuesta, me llama la atención porque, claro, Francia es un país muy rico en pensamiento político, y también dentro de la experiencia socialista, a menos que tiene a un Jean Joaise, al comienzo del siglo XX, profesor de Historia, uno de los grandes teóricos del socialismo moderno, y para citarlo solo, no hace falta entrar en el siglo XIX con Proudhon, con Saint-Simon, con Fouillé, con la obra, digamos, de Marzo, de los movimientos políticos y sociales en Francia, etc. Pero Francia es igualmente interesante para esta charla de hoy, porque junto con España, y Chile son los únicos tres países en el mundo, que en los años 30 conocieron la experiencia del Frente Popular. Y esta experiencia histórica, que para los más jóvenes, que se desarrolla a partir del 36 en los tres países, es importante para la biografía de San Salvador Allende, porque es políticamente la matriz, el hogar en el cual se forma la personalidad del dirigente chileño. Pero de las dos, de las tres experiencias, la de Chile es la única que se desarrolló en términos normales. En el año 1938, es elegido presidente de la Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, una coalición de radicales, socialistas y comunistas. Allende la apoya como dirigente del Partido Socialista y es ministro de su gabinete. Terminado el periodo presidencial, viene una siguiente elección presidencial y la vuelve a ganar otro candidato de al Frente Popular. Terminado el segundo mandato presidencial, viene la tercera elección presidencial y la vuelve a ganar un candidato del Frente Popular. Es decir, con todas las dificultades propias de lo que es la vida política de un hombre, compleja, de cualquier pueblo del mundo, se está desarrollando dentro de los márgenes legalmente establecidos y democráticamente previsibles. En cambio en España, bien sabido es, la tragedia que siguió a la experiencia del Frente Popular, más bien que aportó a esa experiencia, porque apenas el Frente Popular fue elegido en febrero de los 36, la elección del 16 de febrero de los 36 y en julio era la sublevación militar y en la que lo que siguió es la sublevación militar. Y en Francia, el Frente Popular terminó de una forma bastante inopiniosa con la capitulación de la tercera república frente al golpe institucional que dio el mariscal Petain con Francia ya militarmente derrotada por la Alemania. Entonces, sin embargo, es muy interesante esta comparación entre experiencias históricas de los años 30 porque Chile no era una excepción en el mundo respecto de las opciones que estaban abiertas en ese momento en cuanto a las soluciones a dar a la mayor crisis del sistema capitalista mundial que se ha conocido hasta la fecha, que fue el de los años 20, a fines de los 20, comienzos de los años 30. Y en Chile se daban las mismas opciones que se daban en otras partes del mundo, la salida del tipo fascista y la salida del tipo democrático. Y estaban las dos presentes, con la misma fuerza que estaban en Europa y en España. Hasta tal extremo, que el presidente aquí recién fue elegido en diciembre del 1938 y en agosto, ocho meses después, el general Ariosto Herrera, que había sido abregado militar de Chile en la Italia de Mussolini, se suprueba y le envía al mensajero al rato de la moneda ofreciéndole un avión para abandonar el país. Ayer me contó muchas veces la respuesta de Aguirre Cerda. Tranquilamente, sentado en su despacho, le dijo al emisario, dígale usted a general Herrera, que yo he sido siempre un hombre de derecho, yo soy el presidente de la república y si quiere decirme algo, que venga. Y él terminaba ayer, esa fue la respuesta de Aguirre Cerda, que él le agregaba, y ahí terminó el golpe de estado de Herrera del general Ariosto Herrera. Bueno, yo estaba presente, de hecho fui yo, porque estábamos dos solos en el Palacio de la Moneda, del 11 de septiembre, a eso de las 8 de la mañana, lo cuento en el libro, la hora exacta, porque mañana se me ocurrió ir tomando nota de las cosas que pasaban, indicando el minuto, cuando entró una llamada de Cana Aéreo, en Zarrar Allende, el comandante Sánchez, como no había nadie, yo levanté el teléfono, él se presentó, y le dijo, gente viene a hablar con el presidente, un momento, porque el presidente está hablando por otro teléfono, ahora le transmito su mensaje, cuando alguien le colgó, le hizo otra llamada, le dice, le decana a ellos, quiere hablar con usted, y solamente escuché naturalmente la respuesta que le dio a Allende, que fueron estas palabras, díganle al general Von Schoen, que era el general de la Fuerza Aérea, que el presidente de Chile no arranca en avión, que él cumpla con su deber de soldado, que yo cumpliré con el mío de presidente de la República. Esa fue la respuesta de Allende. Es decir, miméticamente se estaba reproduciendo la situación del 39, pero a diferencia del 39, esa respuesta digna, a qué decir de la 39 Allende en el año 73, no paró el golpe en su reacción. ¿Cuál es la explicación de por qué en el 39 el golpe no pasó de ahí y el 373 siguió hasta donde llegó? Se podrán aducir, evidentemente, muchas, muchas razones, coyunturales, personales, ambientales, contextuales, etc. Pero yo la reduciría a una principal entre todas. ¿Quién estaba al frente de la potencia hegemónica sobre América Latina en el 39 y quién lo estaba en el año 73? El 39 estaba al frente el presidente Franklin Delano Roosevelt, que no intervino en Chile ni para evitar el triunfo de la candidatura al Frente Popular ni para torpedearla después. Como tampoco intervino en México cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo o cuando dio asilo nada menos que al jefe fundador del ejército rojo Trost En cambio, el año 73 en Chile y en Estados Unidos el presidente era un delincuente el único presidente de Estados Unidos que ha sido forzado a dimitir porque ante los tribunales estaba siendo acusado de lo que, para reproducirlo en las palabras del juez que resolvió el recurso contra el indulto que le concedió el presidente Gerald Ford tras la división las palabras exactas de la resolución judicial del juez de Washington fue el presidente Nixon estuvo llevando a cabo en secreto un ataque contra la libertad de los Estados Unidos y una insurrección y rebelión contra el propio gobierno constitucional de Estados Unidos Esta es la razón para mí fundamental de por qué pudo fracasar en el 39 de esta insurrección contra revolucionaria y por qué no fracasó en el año 73 Todos los elementos por demás son muy semejantes la coalición social el carácter digamos socialista socializante digamos de gobiernos etc. El hecho de que el proceso republicano y frente populista en Chile pudiera seguir adelante significó que la interrupción democrática española no la vivieron el drama francés tampoco y lo cierto es que con todas sus dificultades propias de cualquier país en el mundo y más en el país digamos con dificultades económicas extraordinarias un país finalmente desarrollado lo cierto es que a fines de los años 60 de comienzos de los 70 el nivel de desarrollo político en el sentido de participación de valores democráticos de realidad de lo que es la democracia viva de la sociedad chilena era uno de los más altos del mundo hispánico posiblemente el que más desde luego mucho más que la España de la época y la biografía de Allende es la de un actor participe pero al mismo tiempo resultado de esa vivencia democrática no se puede concebir la trayectoria su acción sus iniciativas su elección o su gobierno al margen del humus de la sociedad en la cual él está viviendo y en la cual el desarrollo le está contribuyendo por eso él decía muchas veces le preguntaba si iba a pensar exportar la revolución chilena y él decía esta revolución es inexportable dígame usted en que país del mundo los sindicatos están todos unificados en un solo sindicato dígame usted un país del mundo que tenga un parlamento que no haya sido cerrado desde el año que nació la república en 1818 de que haya tenido solamente tres constituciones en toda su historia republicana y así empezaba a sumar elementos específicos de la historia chilena para decir yo no puedo intentar exportar esta revolución no obstante lo que aquí estamos intentando hacer es algo que está siendo observado en todo el mundo y estamos intentando abrir un nuevo camino que puede ser de interés para otra sociedad así explicaba eso es la repercusión internacional que tenía la revolución chilena los valores de esa revolución tal como fueron definidos por el presidente Allende en la partida entre su elección en los 4 de diciembre en los 70 a partir de esa fecha digamos tuvieron una proyección universal pero no son digamos una creación misma del mismo resultado del presidencial sino que están presentes en toda su biografía política que como digo tiene sus raíces en la experiencia del Frente Popular y en la lucha que ya como estudiante en el comienzo de los años 30 tuvo contra una breve dictadura militar en Chile dirigida por el general Ibáñez de forma que lo que es el pensamiento como presidente cuando yo tuve ocasión de recopilar esta obra hace unos años atrás trabajar no solamente con sus textos de buen presidente que lo conocía muy bien evidentemente en condición de su principal colaborador político sino profundizando más allá en los años 40 y en los años 30 me encontré con que el allende que yo conocía no solamente en los años públicos sino en los privados era el mismo que estaba hablando en los años 30 y en los años 40 es decir es un caso de una constancia de una firmeza de convicciones y de una perseverancia en su exposición y en su aplicación realmente asombrosa es decir no se observa ningún zigzagueo ningún tipo de adaptación inconsecuente a las estructuras cambiantes sino al contrario en los momentos favorables electoralmente hablando y socialmente hablando como los desfavorables siempre va buscando la manera de facilitar su aplicación y su desarrollo qué elementos de esa de esa experiencia vital están hoy presentes pues yo creo que los fundamentales están todos vigentes y no solamente porque se llama y no tanto porque se llama el de allende sino porque allende hizo suyos valores universales y porque trascienden que vienen muy anteriores a su a su vida y que se proyecta a futuro puesto que forman parte de las dimensiones más nobles del ser humano son los principios de las libertades fundamentales enraizadas en la revolución francesa con la contribución de carácter solidario e igualitario del socialismo y en su adaptación a la fase histórica en la que le tocó vivir que muchos de sus elementos de estructuras económicas internacionales y estructura política mundial pues en gran medida son los de hoy con algunas variaciones particularmente voy a comentar también otra conversación privada que tuve en el año 76 esta vez con el vicepresidente de la república de Cuba perdón como se llama el economista el ministro de economía de Fidel Castro Carlos Rafael Rodríguez Carlos Rafael Rodríguez conversando los 12 años en el año 76 en La Habana sobre la situación del socialismo en Europa en España donde yo estaba viviendo ese momento me dijo el estalinismo se evaluó el concepto del socialismo y es que efectivamente Allende en su dimensión el concepto del socialismo es lo opuesto del estalinismo por eso en este momento en el mundo en el que tras la desaparición de la escena de la Unión Soviética y de lo que esta representaba no se plantea de la misma forma lo que significa en este momento mirar para atrás en lo que aportó el estalinismo desde el punto de vista de principios y de valores llevó al margen la experiencia de la resistencia rusa a la nación alemana y lo que representó en alto nivel la experiencia de lo que personalizó y que dirigió a Salvador Allende precisamente por las dimensiones humanas realmente aplicadas en un caso y en el otro en Chile no hubo ningún detenido político las cárceles estaban vacías de dirigentes o de representantes de personas por sus razones por sus medidas políticas la libertad de prensa era absoluta y total el pluralismo político era real las elecciones eran periódicas de acuerdo con el sistema legal interior y la paradoja es que quien empujaba al gobierno de Allende para que aplicara medidas de carácter de fuerza y eventualmente autoritarias y finalmente digamos que pudieran dar el camino a abrir camino al final de una forma represiva era el gobierno de Estados Unidos detrás de lo que propiamente hablando puede llamarse un estado de guerra no declarado que es lo que vivió Chile por parte de Estados Unidos a partir de los 70 el designio de Kissinger de acuerdo con alguno de sus colaboradores y me baso en las confidencias que hicieron a un libro de Hirsch que se llama The Price of Power el Crecio del Poder considerado a Kissinger que aquí decían sus colaboradores de Kissinger que el secretario de Estado del mundo por todas partes podía venir abajo pero lo que obsesionaba a Kissinger y la gente y le preocupaba sobre todo que pudiera llegar a los finales de su mandato y ceder el poder a otro presidente de la gente esto es lo que le obsesionaba a Kissinger porque claro significaba un proceso de transformaciones económicas real una afirmación de autonomía real pero en absoluto respeto ya no respeto sino desarrollo de los valores democráticos de la igualdad de la participación reduciendo de las dimensiones más definitorias de lo que es el progreso de la humanidad ahí se entiende se entiende aquella respuesta que dio el embajador de Nixon en el año 70 a los chilenos que se confirmaban a Allende como presidente no entraría en Chile ni una tuerca ni un tornillo es decir tenían que hacer dijo Nixon exactamente comillas hacer aullar de dolor a la economía chilena cierre de comillas esperando que de esa forma se crearan una serie de dificultades sociales y económicas inherentes evidentemente a una situación económica difícil y que el gobierno fue llevado a responder a esas medidas con represión inclusive en sus memorias Kissinger presenta que en realidad Allende terminó su mandato con un golpe cuando él estaba preparando en realidad un autogolpe es decir el proyecto de Kissinger frustrado el acto freudiano le aparece en sus memorias lo que él hubiera deseado Kissinger que hiciera Allende que se hubiera adelantado con un golpe que como hicieron en Indonesia poco antes en su harto diera pretexto realmente a una represión por parte de la contrarrevolución pero previamente con un golpe frustrado por parte de las fuerzas de izquierda que hubiera deslegitimado política e ideológicamente todo lo que representaba el gobierno de Allende Allende no entró en esa dinámica no entró por convicción por convicción en sus ideas en lo que había sido su práctica y su entendimiento de lo que era la historia de Chile y la parte de ella que él vivió como protagonista en primer lugar muchas veces se ha dicho bueno y yo debo repetir en este momento no es posible una revolución sin un apoyo militar y es verdad ni es posible una revolución sin apoyo militar ni tampoco la democracia ni ninguna forma de gobierno toda forma de gobierno sea la que sea necesita un respaldo militar pero el respaldo militar que necesitaba el profesor de Allende era el de unas fuerzas armadas republicanas identificadas con los valores de esa sociedad chilena y ese respaldo existía en las fuerzas armadas chilenas y por eso Allende pudo ser elegido presidente y sobre todo asumir lo que no significa que todos los miembros de esa fuerza armada compartieran esos valores ni en ese país ni en ninguno y que dentro de las fuerzas armadas en cualquier parte del mundo hay gente identificada con el valor patriótico en el sentido de digamos de defensa de los valores de la sociedad en el sentido que la sociedad se ha dado a través de una fórmula democrática y los hay militares que no comparten para nada esos principios en cualquier país del mundo no nos dejamos ninguna ilusión hace tres meses en la gran prensa de Estados Unidos yo lo leí en el New York Times daban mucho espacio al hecho insólito sin precedentes de que el jefe del Estado Mayor conjunto de las fuerzas armadas norteamericanas una mirante de la cúspide misma de la cúspide militar dedicó una conferencia exclusivamente a explicar a los a los otros mandos norteamericanos que debían acatar cualquiera que fuera el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos y les leyó la cartilla durante la hora que duró la conferencia de por qué era la obligación de los militares norteamericanos acatar la próxima elección sin preocuparse de la incidencia que eso podía tener en el desarrollo de la guerra actualmente en Estados Unidos el presidente el presidente decía bueno eso es tan elemental digamos tan consustancial lo que es la doctrina de la fuerza armada norteamericana que aquí lo que llama la atención es que el máximo autoridad militar le dedique una hora a explicar esto a los altos mandos militares esa es la novedad es decir no es gratuito el riesgo también existe evidentemente en determinadas coyunturas se puede producir una de las cosas más inesperadas yo estaba en Washington poco después de los ataques del año 2001 a Nueva York y a Funtagno en los momentos en que estaba el Congreso de Estados Unidos por primera vez en su historia clausurado y la Corte Suprema de Estados Unidos por primera vez en su historia cerrada durante varios días sin que pudieran ejercer sus funciones legislativas ni sus funciones judiciales que estaba pasando que había pasado en Washington yo le decía a un profesor de la Universidad de América y yo creo que aquí hay un golpe de Estado a la americana de acuerdo cuando quieras lo hago se está desarrollando aquí como posible que hayan logrado paralizar al legislativo y al judicial simplemente con unos sobres con antrax bueno esa es la realidad nunca antes en la historia un parlamento norteamericano ya paralizado sus funciones por una medida y máxima por una medida digamos de presión como esa siete años después hemos leído hace unos días en la prensa que la FBI ha llegado a la conclusión de que ese antrox había salido de unas oficinas dentro del pentágono de Estados Unidos lamentablemente la persona que dicen que estaba detrás de esos envíos muere con lo cual nos privan de la posibilidad de saber más de si era un lobo solitario porque nos ha hecho ocurrir otras veces o se nos ha dicho que ha ocurrido otras veces por eso era emisor de otras cosas pero el resultado fue ese en un momento en que se estaban dictando las leyes de emergencia interna de Estados Unidos e internacional que han marcado los últimos ocho años el legislativo estaba bajo presión enorme de ser cerrado y el judicial sin poderse reunir de forma que el que se arriesga existe en todas partes y no se puede decir que la experiencia chilena muestra nada distinto de lo que puede ocurrir y ha ocurrido en cualquier otro país de la ciudad que en Chile había militares republicanos dispuestos a respaldar el proceso electoral con la victoria de Allende y su programa no cabe ninguna duda la prueba es que en cuanto fue elegido el 4 de septiembre una semana después el dueño del diario del Mercurio Eduardo se presenta en la Casa Blanca a exigir a pedir a recomendar un golpe militar en Chile para evitar que el presidente elegido asuma su mandato y Nixon da orden de hacer todo lo que sea necesario para provocar un golpe militar en Chile damos una segunda semana de septiembre del año 70 y efectivamente toda la máquina de los servicios secretos de Norteamérica y de las opciones económicas el ministro de Hacienda de ese momento de democracia cristiano hace una intervención en la radio anunciando el caos económico que va a suponer para Chile la llegada de Allende y el gobierno provoca una corrida de estampida a los bancos etcétera una fuga de capitales enormes es decir se está creando ya el contexto psicológico y económico para el golpe de estado que se han dado a orden de producir de provocar bien en ese golpe de estado después se supo que estaba indicado el comandante en jefe de la fuerza el comandante en jefe de la marina de guerra el director general de carabineros el general en jefe de la guarnición de Santiago general de la venezuela que recibió 50 mil dólares para sumarse a esa operación si en ese momento la orden del presidente Nixon se hubiera ejecutado hasta sus últimas consecuencias se habría destruido la revolución democrática de la república de Chile Allende todavía no se había asentado en su señor como consiguiente a partir de ese simple ejemplo 1 yo llego a la conclusión de cuán falaz es toda la argumentación propagandística que se ha hecho de los 73 diciendo si hubo un golpe en Chile en el 73 fue debido a la acción y a la política económica social etcétera que llevó adelante el gobierno de ayer antes de asumir ya estaba dada la orden de golpe y si ese golpe fracasó fue porque dentro del ejército en esa coyuntura hay un general en jefe que dice yo no pongo mis tropas a las órdenes que me vienen de Washington se llamaba general que no era socialista ni de izquierda era simplemente un militar profesional que tenía su idea de lo cual era la función del ejército en una república que hubiera de Chile y cuando le paran y cuando le paran en el coche le ponen una pistola para que sacarle del coche les abrocha su guerrer y le saca su pistola claro evidentemente le disparan y ahí lo hieren mortalmente es decir es un general en jefe que defiende su postura hasta el riesgo de su vida significaba por consiguiente que también había dentro del ejército oficiales que tenían esa condición sin lo cual alguien no hubiera podido ni siquiera ser candidato posiblemente porque ya antes de los 69 de 70 hay movimientos concretamente en el año 69 el día 18 de diciembre 19 de septiembre la parada nacional la parada anual de las fuerzas armadas en homenaje a la declaración de la independencia de la república y un desfile y hay una unidad que se niega a apreciar las órdenes del desfile amotinamiento se llama eso y hay otro general el activo que se acuartela en un nuevo regimiento de Santiago que se llama el regimiento Tacna no es el general no es el coronel al mando de ese regimiento en lo que llega de fuera se acuartela allí dentro lo que es interesante y muestra también la personalidad y las ideas de Allende es que con motivo de ese acuartelamiento del Tacna que produce evidentemente gran conmoción estamos en el año 69 hay dos dirigentes socialistas uno de ellos el senador Kishnake que se va a un Tacna a conferenciar con el general amotinado general Allende me contaba que él estaba viajando esa noche en 3 de estructura de la tanteada y cuando llegó a la estación de Mapuche se empezó con su secretario personal que le explicó lo que estaba pasando en el Tacna y que había ido el senador Kishnake socialista a parlamentar con el general amotinado Allende inmediatamente de la estación se dirigió a la sede del partido socialista él era presidente del senado y convocó a ejecutiva nacional socialista de la cual él no formaba parte y le exigió inmediatamente la condena de lo que estaba haciendo Snack desautorizando semejante conferencia con el general sublevado invocando lo que era la trayectoria del partido socialista y los valores que siempre había estado defendiendo la ejecutiva evidentemente exigió la recomendación de Allende y condenó esa aproximación hacia los subrevados se muestra el contraste entre un Allende que está en la oposición y una oposición muy dura al presidente demócrata cristiano y Eduardo Frey en ese momento y la actuación de ese medio es como Eduardo Frey cuando Allende a su vez pasó a la oposición en que empujó a los militares al golpe Frey era presidente del senado en el año 73 es decir la oposición simétrica de Allende en el año 69 empuja al golpe de hecho yo siempre suelo decir que Joachim Von Pappen líder de las demócratas cristianas del tercer Reich alemán que fue juzgado en Nuremberg tiene su equivalente en el Eduardo Frey de Chile porque fue el líder demócratas cristianas alemán el que abrió las puertas políticamente hablando a la dictadura hilderiana y fue el líder cristiana chilena Eduardo Frey quien abrió las puertas políticamente hablando de la dictadura militar en Chile y después del golpe efectivamente Eduardo Frey publica un artículo razonando que ese golpe era necesario que era inevitable que la culpa la tenía el muerto Allende esto muestra hasta que punto Chile tampoco es una excepción en ese sentido de que la lucha por la democracia y por los valores que representaban los gobiernos revolucionarios y la naturaleza pues es inherente a la sociedad humana el encontrar resistencias el problema está en que métodos se utilizan para superar o intentar superar esos problemas los criterios de Allende era que tenía que ser superado siempre a través de métodos democráticos y humanos es decir excluyendo lo que tenía en mente Carlos Rafael Rodríguez cuando hablaba de por qué razones el estalinismo había devaluado el valor del concepto de socialismo del mundo o los criterios los medios de mecanismos de las fórmulas dictatoriales de que proceden de la derecha incluidos las fascistas y Allende lo decía antes lo hacía por convicción y también por realismo porque estaba convencido de que o la revolución la democracia económica social con inspiración socialista y participativa se desarrollaba y se consolidaba por esa vía o no había vía alternativa esa o ninguna otra y voy a dar dos ejemplos yo estaba viajando con él por Chiloé el año el año 68 noviembre del 68 acababa de ser elegido presidente Nixon en Estados Unidos comentaba el tema de la actualidad de esas elecciones y él me comentaba muy mal lo que quería para Chile y efectivamente como he dicho antes no se puede entender lo que fue en Chile en el 70 y el 73 sin esa elección renovada de la gente y el momento del golpe de estado fui yo que le comunicó que por la radio le estaba hablando por teléfono yo tenía la radio prendida y escuché el primer mando militar pidiendo dirigido a su excelencia al presidente de la república para que entregue el mando a las fuerzas armadas le dije al presidente de la república y le dije y lo firma su única reacción cuando yo le permití esta información fue estar de pie al lado de su mesa mirar hacia el horizonte y tamborelear con sus dedos diciendo tres traidores tres traidores entonces yo le dije presidente o doctor yo le llamaba al doctor no tiene usted un regimiento con el que pueda contar naturalmente yo tenía la experiencia española pero tiene una subvención militar la de 36 y su respuesta fue ni un solo regimiento puede parecer extraño que para mi lo fue evidentemente porque esa situación que no podía contar ni con un regimiento si le formule la pregunta era porque en mi mente que había la posibilidad de que pudiera contar con algún regimiento y con una política militar la llevaba él y yo no no tenía ningún tipo de información al respecto pues entendí que podía formular esa pregunta que ni le sorprendió ni le irritó simplemente dijo ninguno pero después pensando retrospectivamente por qué se puede llegar a una circunstancia como esa y no contar con un solo regimiento mirando retroactivamente muchas otras conversaciones que había tenido con él en las semanas y en las meses anteriores llego yo a esta conclusión de que para Allende él era el generalísimo constitucional de las fuerzas armadas y gobernaría como tal en ese marco pero que para él dividir las fuerzas armadas y enfrentarlas a sus mandos naturales estaba fuera de su perspectiva política y que lo retrasaba ¿qué es lo que hay detrás de esto? la voluntad deliberada de evitarle al país una situación de guerra civil él decía a sus compañeros dirigentes de los partidos políticos yo no he sido elegido presidente de Chile para llevar este país a la guerra civil y una de las maneras de evitar la guerra civil era precisamente no dividir las fuerzas armadas y el comportamiento suyo esa mañana es la de un general en jefe cuyas tropas se han amotinado y él defiende su puesto pero no pide porque yo inclusive se lo dije si usted tiene acceso a la radio ¿por qué no destituye a los mandos militares que acaba de firmar ese bando de sedición y nombra a otros aunque sea por la radio? ni me contestó es decir estaba su mente estaba en otra perspectiva de la relación político-militar o se contaba con la fuerza armada de la república o hasta aquí hemos llegado lo que no significa que no previera la posibilidad de un amotinamiento y la necesidad de su cargo eso sí tenía una concepción de la defensa por ejemplo las días anteriores al golpe de estado era una posible riesgo real se ordenó en implementar en cuatro mil personas el número de carabineros en la ciudad de Santiago y en mis conversaciones conmigo decía los carabineros están entrenados al combate de calle cosa que no lo están los soldados de forma que tienen mucha más capacidad para sofocar un amotinamiento que las propias unidades militares y puso en marcha o de no poner en marcha el plan Hércules que era un plan diseñado por los estados mayores en las meses anteriores para sofocar precisamente situaciones de amotinamiento pero eran situaciones como las que vivió el 29 de junio del 73 es decir una unidad militar de blindados que se presenta con blindados y la antroporación de la humanidad y empieza a disparar evidentemente había que sofocar esa indisciplina dentro de las unidades militares pero una imposición de la disciplina y de la autoridad natural de las fuerzas armadas que tiene su cúspide el jefe del estado hecha de acuerdo con la propia línea de mando de las fuerzas armadas que fue la que hizo fracasar el golpe del año 70 y la que hizo fracasar varias intentoras de golpe que hubo a lo largo de los tres años el año 73 no es sino el intento número 12 o número 15 y podría enumerar ese aquí de sublevaciones la diferencia de los 73 es que quien está al frente es el mando natural y por eso estamos en el león tres traidores están pensando en los tres comandantes en jefe que hasta la víspera evidentemente estaban comportando en su función natural de manera que la defensa militar del gobierno y de la democracia en Chile sí estaba prevista pero estaba prevista dentro del marco constitucional de defensa frente a una sedición ¿tiene vigencia esta manera de entender la relación política y militar? no me cabe ninguna duda si algo caracteriza a muchos de los dirigentes hoy en día en América Latina es y segundo es igualmente la necesidad de evitar las guerras civiles al menos si son dirigentes políticos responsables y las guerras civiles se evitan tomando al tiempo las medidas oportunas podría también decir bueno pero la situación que Chile vivía en el 73 era de crisis indudablemente la crisis era deliberadamente buscada a través de una de lo que el entonces director de la CIA William Corby en un libro que publicó en el 76 que se llama Honorable Men definió como el más vasto programa de desestabilización de un país que nunca antes el gobierno de Estados Unidos había llevado a la práctica esto fue lo que se aplicó en Chile por ese presidente delincuente que era Nixon y la desestabilización a través de tres meses pues evidentemente se notaba daré un solo ejemplo seis semanas antes había iniciado una huelga insurrecional por parte de la patronal un cierre de empresas y una paralización del transporte privado en el que por ejemplo los dueños de los transportistas de camión cobraban más sumándose a la huelga que si no estando era activo es decir estaba entrando en el país millones de dólares y cualquier de esos acordes que es conocido pero cualquier cifra de dólares que entraba en aquel momento para financiar la huelga insurrecional o para sobornar a personas determinadas hay que multiplicarla por diez porque hasta diez veces superior era el tipo de cambio del mercado negro de los dólares en ese momento yo creo que cuando alguien dice bueno entraron dos millones de dólares en la tercera semana de agosto dos millones de dólares dos setenta y tres eran mucho dinero pero son dos millones de dólares lo siento multiplíquenlo usted por diez son veinte millones de dólares y el beneficio del cobre exportándose al país no era muchas veces superior a esas cantidades en ese momento es decir la capacidad de corrupción en todos los sentidos que se aplicó sobre el sistema social y económico de Chile fue descomunal por consiguiente esa necesidad y esa voluntad de evitar al país la situación de guerra civil Allende la llevó hasta el final hasta el mismo día como refleja las conversaciones que yo sostuve esa mañana con él y ese es indudablemente uno de sus obligados lo que Kissinger hubiera deseado posiblemente ya lo he dicho antes es que hubiera sido tentado por algún tipo de ya me voy a decir de golpe anticipado que hubiera indudablemente no hubiera parado el golpe de fondo que se estaban preparando y que hubiera sido servido para deslegitimar todo lo que su mensaje político era y en la América Latina de hoy lo que yo constato es que los gobiernos más transformadores primero han sido elegidos todos ellos a través de mecanismos democráticos segundo gobiernan en el marco constitucional y se han preocupado de adaptar la constitución a la nueva realidad en que estamos gobernando y las transformaciones que necesitan cara al futuro y en tercer lugar ninguno de ellos está pensando yo no estoy en los pensamientos de las personas pero sí que veo en sus acciones que no están desarrollando ningún tipo de perspectiva que desemboque en una situación de guerra civil al contrario tienen enfrente resistencias que buscarían esa vida de salida y a que los gobernantes intentan limitar otro ejemplo en esa desestabilización que se buscaba del sistema democrático chileno el uso de los medios de comunicación conservadores sobre todo el mercurio en campañas psicológicas fue enormemente poderoso y con campañas dirigidas particularmente a determinados sectores en este caso a otros mandos de la fuerza armada que les incluían de conceptos absolutamente que hoy nos parecen ridículos pero que aquella gente se las creía como la idea de que al estar Chile enfrentado con Estados Unidos no porque el Estado de Chile declarara que era Estados Unidos porque la estaba sufriendo los países vecinos que estaban todos bajo gobiernos militares aliados de Washington en el caso de Argentina o de Bolivia o en el caso de Velasco Alvarado en Perú que decían que tiene tanques rusos entonces la paranoia de algunos oficiales respecto de que los mercados al centenario de la guerra del pacífico que enfrentó a Chile con la coalición boliviana peruana en la cual Chile conquistó el norte los meses del norte actuaba con la armida de Chupicamá que con motivo de que estaba allí el gobierno de Allende aislado de Estados Unidos los vecinos iban a entrar a aprovechar ese aislamiento internacional respecto de Estados Unidos para deshacer lo que históricamente se había hecho en la guerra del pacífico y en algunos de sus documentos preparatorios del golpe en el propósito posteriores dicen que efectivamente la sola presencia del gobierno de Allende en el 73 ponía en riesgo la sobrevivencia de la nación chilena en base a esos imaginarios peligros de los países vecinos y yo digo que eso era absolutamente falaz propio de la campaña de intoxicación descomunal tan descomunal que tuvo efecto en muchas mentes de esos militares porque las relaciones con Argentina y con la general de la Nuse de Allende fueron óptimas nada más empezaron su mandato lo primero que hizo fue viajar a Salta y renunirse con la Nuse y sentar las bases de una coexistencia absoluta entre el régimen militar argentino y el régimen chileno hasta tal extremo que cuando en el año 72 de la cárcel de Trelí en el sur de Argentina hay una fuga masiva de prisioneros de montoneros que secuestran un avión y se plantan en Santiago donde se encuentra con que le llega le ha llegado a Pudahuel un avión lleno de prisioneros objetivos de Trelí entonces naturalmente gran conmoción en el gobierno gran dimisión de criterios el presidente el ministro exterior de Salmeida diciendo tenemos que devolver a los prisioneros a la Argentina porque más pronto más tarde la Argentina pide la extradición son detenidos y condenados en Trelí la Corte Suprema de Chile se hará dará un gustazo concediendo a la extradición y nosotros como gobierno no podemos desacatar a la Corte Suprema por estos detenidos que se han fugado de Trelí esa es la posición del ministro de Exteriores por otro lado la hermana del presidente Laura Allende diputada de la Corte Suprema y el Salvador son hombres de la izquierda de la Argentina y bueno tú sabes lo que van a hacer con ellos si los devuelves a Argentina entonces ¿qué es lo que hizo Allende? envió dos emisarios uno a Buenos Aires y otro a Havana a Buenos Aires envió un oficial a otro oficial al ejército a conversar con los mandos argentinos y a explicarles que como presidente de Chile entendía perfectamente lo que había pasado en la Argentina pero que yo debía entender que iba a tomar una decisión de no devolver a la Argentina y que pedía al ejército al gobierno argentino todo esto por canales confidenciales que no lo tomaran como una medida de hostilidad hacia Argentina y consiguió ese oficial del ejército chileno en la aquiescencia del gobierno argentino y el anuncio en particular de que no habría ningún tipo de reacción negativa de Argentina contra Chile y el envisario que envía a Cuba es para pedirle a Fidel Castro que acepte que lleguen los refugiados como refugiados argentinos y cuando ya tiene los dos extremos de acuerdo llama al líder de los creo que eran montoneros y le dice mire usted en tres horas normal ustedes van a ir a Cuba y ustedes son libres y le pido solamente una cosa que cuando llegue a Cuba y después no menciona nunca a mi no y mi intervención es su liberación y así se fueron para Cuba es decir esas eran las relaciones un ejemplo de las relaciones perfectamente armoniosas que tenía con la Argentina con Perú era la relación todavía mejor con Velasco Alvarado que era un gobierno militar pero un gobierno con carácter progresista las relaciones del gobierno de Chile y de Allende fueron óptimas de manera que no había ningún tipo de posibilidad de que las fechas del centenario de la guerra del Pacífico pudieran tener la más mínima consecuencia en las relaciones con sus vecinos lo que yo observo por ejemplo en 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 Bolivia de hoy es que el mismo tipo de mecanismo está operando es decir la el fantasma de la posible desintegración del Estado en ese caso por razones desintegración también pero por razones distintas de las chilenas en función de su propia estructura nacional y de su propia historia y detrás está lo mismo cosa que no es nueva no es la primera vez que Estados Unidos ha integrado un país en razón de sus intereses estratégicos y ahí está Panamá y ahí está el sur de Estados Unidos actual pero lo que sí observo es que esta realidad en la América Latina actual está siendo valorada y me parece hay algunos raros que me parecen positivos naturalmente yo tengo mi propia dimensión crítica también de la experiencia en la que tuve el honor de participar y la política militar enseguida en Chile en su desarrollo que era cuando yo tenía la posibilidad de incluir yo la critiqué y posiblemente esa es una de las razones por las cuales estuvieron porque él sabía que yo estaba en desacuerdo con alguna de las decisiones que él estaba tomando se lo manifesté y cuando se produjo la situación del 11 de septiembre pues quizás de lo cual después también su personalidad quiso que yo me salvara en cierto modo me interpreto como diciendo que se encuentran una situación que había anticipado y que usted intentó evitar pero yo lo diría en estos términos y creo que son vigentes para cualquier país del mundo es decir el riesgo de un golpe de estado de un amotinamiento militar existe en cualquier país del mundo en teoría lo que no existe es la coyuntura propicia para ese golpe de estado y eso es cambiante la coyuntura puede surgir como consecuencia de un proceso social de un proceso político o de un canal de una catástrofe natural o de una iniciativa de un país vecino o de un país lejano y que dentro de cualquier fuerza armada hay gente dispuesta a dar golpe de estado no debe caer duda a nadie lo que hay que evitar es la coyuntura en primer lugar pero también hay que anticipar qué pasa si se produce la coyuntura y yo sostenía antes del 73 yo sostuve desde los 70 inclusive hay un discurso de Allende en Punta Arenas en el mes de enero lo que fue enero o febrero del año 71 que recoge esa idea de una rara de conversación con él sobre la necesidad de articular al ejército republicano constitucional en sus altos mandos línea de mando siempre respetada con el movimiento popular organizado de modo que sirva de disuasión frente a cualquier aventura de carácter golpista eso es lo que yo eché de menos en Chile insistí mucho en el mes de agosto hablé con 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 el conceito que había sido ministro de defensa con el propio presidente que me escuchó muy siempre con con su respeto cuyo comentario fue para hacer lo que usted dice se necesitaría un comandante en jefe dispuesto a jugarse a fondo es decir a imponer su autoridad para establecer las medidas de articulación militar y civil de disuasión de la aventura golpista yo creo que leyendo algunas las memorias de Prats en los últimos días de Prats Prats iba por ese camino entonces alguien me escuchaba pero no me decía lo que iba a hacer yo he interpretado leyendo a Prats posiblemente lo que yo hablé con él lo se lo transmitió al comandante a jefe del ejército pero Prats se hundió el día 22 de agosto de 1973 y con el hundimiento de Prats esa posibilidad lo que me dijo fue muy genial que engañando a todo el mundo empezando por su superior Prats que fue quien se lo recomendó al presidente Allende a su superior jefe del estado y hizo lo que hizo después pero cuando veo lo que está pasando en Venezuela por ejemplo algunas de las iniciativas que toma Chávez creo que responden más o menos a ese tipo de prevención de mantener la institucionalidad militar su jerarquía su papel dentro de la constitución venezolana pero al mismo tiempo está tomando medidas de articulación de ese mando militar con organizaciones civiles todo eso dentro de un marco de respeto a la legalidad no estoy familiarizado con la vida política interna de Chile perdón de la Venezuela actual no sé si esta visión desde lejos en la realidad práctica inmediata de Venezuela es muy diferente como yo la veo pero a mí me recuerda esa necesidad en la dinámica cualquiera pero en particular en la dinámica de transformaciones profundas y de intervenciones potenciales de países extranjeros de la necesidad de disuadir las aventuras golpistas por consiguiente creo que es igualmente una reflexión y una experiencia plenamente vigente hay otras dimensiones que son igualmente de interés la voluntad del gobierno de Allende y suya en particular de no reconocer fronteras ideológicas fue constante un ejemplo de que no reconocieron las fronteras ideológicas lo acabo de dar con Argentina nada más distinto que el gobierno militar de Lanuse o en Argentina que el gobierno de Allende o del gobierno de España en ese momento que el gobierno de Franco y sin embargo Allende tuvo magníficas relaciones con los gobiernos respetando naturalmente pidiendo que respetaran su política exterior e interior en China sus relaciones con la Unión Soviética fueron muy buenas y sin embargo no se estudió en un solo momento en votar en Naciones Unidas a favor del reconocimiento de la China Popular y establecer relaciones con la China Popular en el año 71 que es el primer país de América desde Patagonia a Alaska que reconoce a la China Popular en ese gobierno de Allende y tenían los comunistas pro-soviéticos en su gobierno que era naturalmente el día de China porque en ese momento la China y la Unión Soviética están enfrentados en todos los órdenes es otro ejemplo de su no reconocimiento de fronteras ideológicas de cualquier naturaleza porque insistía mucho que el desarrollo económico del país necesitaba junto con estas formaciones internas abrir su comercio exterior sin ningún tipo de limitación tanto hacia la Grupa del Este reconoció la RDA como en América Latina reconoció el régimen de Cuba y mantuvo relaciones con todos los países de América Latina como insistía mucho Japón y la China insistía mucho en la importancia del Pacífico para el futuro del país y de su desarrollo económico y de su dependencia económica y con esto llegamos al concepto de soberanía geoeconómica es un concepto en el cual insistió mucho y que llegó a impregnar a una parte del automático Prats en sus memorias insiste sobre eso en que la independencia política es algo que se consiguió en el siglo XIX pero que la independencia económica del país el análisis geoeconómico del país estaba todavía por hacer en Chile y que el gobierno de Allende clasuraba dentro de ese marzo y esas eran las razones por las cuales el sector militar que respaldaba al mando constitucional respetaba su función dentro de la República de Chile y esta es una dimensión que igualmente está presente en el mundo de hoy pero en las circunstancias más favorables que las que conoció América Latina y Chile dentro de ella en los años 70 es decir detrás de la frase de Nixon haremos aullar el dolor o hay que hacer aullar el dolor a la economía chilena ¿qué es lo que hay? una situación de relaciones económicas internacionales de absoluta dependencia de Chile respecto de la economía norteamericana si no, no, es la orden de hacerla aullar el dolor no hubiera tenido ningún sentido y qué diferente eso es la realidad por primera vez posiblemente en toda esa historia la República la América Latina tiene una posibilidad de que sus exportaciones y sus importaciones están fuera del control y del tic tac de una sola potencia sea la británica en el siglo XIX sea la norteamericana en el siglo XX y que es importante es imaginable que hubiera tenido un desarrollo como se tuvo Chile en el 70-73 de estrangulamiento financiero él hablaba de Vietnam silencioso hablaba Allende en una situación económica como la actual en la que los productos naturales y otras exportaciones de América Latina pueden ir tan tanto a las zonas económicas bajo la economía norteamericana como aquí ya bajo la hegemonía rusa como aquí ya bajo la hegemonía en India o China y entre ellas a su vez sin reconocerse una situación de bueno digamos de condicionamiento conjunto con lo cual las posibilidades de independencia económica real de América Latina hoy son muy superiores de lo que eran los años 70 y sin ese estrangulamiento financiero la necesidad de todo el país de contar con un mínimo de margen de espacio económico en el interior y en el exterior el desarrollo de la revolución chilena hubiera seguido normalmente su camino ¿su camino hacia dónde? hacia lo que estaba establecido y lo que puede leer en los programas y en las exposiciones del presidente Allende que tenía entre otras características la verdad de ser político de una sola palabra como a mí me lo definieron por primera vez era un hombre que lo que decía lo que pensaba y además de lo que quería hacer de modo que cuando se leen las intervenciones públicas de Allende no hay que verlas como discurso normal de cualquier político sino que quería que reverde los compromisos llevados a la práctica en la medida que él podía llevarlos a la práctica y el camino que iba a seguir estaba siguiendo el nivel de democracia de participación de igualdad y de integración en el sistema económico en el sistema político de todo el país particularmente de aquellos que hasta habían sido más explotados históricamente y desembocaban que en unas nuevas elecciones ayer en las últimas semanas de su vida ya estaba pensando en la selección de los 76 y a mí me confidenció inclusive el 31 de agosto cenando los dos a solas en su casa me decía en este juego en que todos tienen cartas tapadas yo también las tengo nadie entiende por qué yo he aceptado la división el 22 de agosto del general Prats como comandante jefe de ejército cuando dentro de poco será el hombre más importante de Chile la conversación quedó interrumpida porque en ese momento fue anunciado que acaba de llegar a su casa el comandante en jefe de la marina de guerra que escribió urgentemente hablar con los presidentes y se interrumpió la cena y ya ese tema no lo volvimos a tocar pero mirando retrospectivamente hacia usted yo lo que considero es que alguien que está pensando es en el general Prats ya liberado de toda la disciplina militar como ciudadano civil particular como punto de encuentro de una nueva mayoría electoral y política y social y militar con apoyo militar indudablemente porque tenía ascendente dentro del cuadro de la guerra en torno del general Prats que pudiera mantenerse la dinámica histórica del país en unas nuevas elecciones en que la persona que Allende vislumbraba como posible aglutinador del mayor número de respaldo político social y material era el ex general Prats ese era el desarrollo yo creo que con estos elementos que estoy de una forma para mí mosaico se ha aplicado de pequeños de pequeñas anécdotas pero de un gran significado en cuanto a su en cuanto a su proyección estoy mostrando que esos esos valores y esa praxis no solamente está presente sino que es y perecería porque son una parte de los anhelos de cualquier sociedad en sus dimensiones más positivas de conseguir mayor bienestar para su población mayor igualdad lo que se supone mayor control de sus recursos económicos y su administración y gestión con un sentido social y con un sentido humano que se apague a la gente en sus dimensiones que se apague a la gente que se apague a la gente en sus dimensiones y que se apague a la gente perdí el mío y tuve que comprar uno de repuesto